Quiero cantar una gaita, mi tierra bendita, amada del sol Canto que en mi alma palpita y al volcarlo en ti, tiemblo de emoción Canto que en noche de estrella con tu luna bella me puse a inspirar Para que hallar hasta el viento mi voz con su acento pudiese expresar Todo este amor que yo siento y que llevo por dentro que lo vengo a dar Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Mi hermano es hermoso lago, me inspira en lo más profundo Por eso en mis versos hago a la luz del catacumbo Con ellos escribo loas, que luego al viento recito A su bella isla de Toas, su puente y sus palacitos Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Es costumbre que el suriano, tempranito en la mañana Tomar su café colado, mientras lee el pan orada Desayuna con batocas, con empanadas y queso Y la falta no soporta el plátano en el almuerzo Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Que hermoso nuestro folclor, ya que además de la gaita El bambuco da el calor que a nuestra tierra nos ata Mi voz cual punta de lanza, surca rompiendo la brisa Cuando entona bellas danzas, a un gallejo vals matiza Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Cuando con mis pensamientos, me remonto hacia el pasado Me estremezco de contento, porque imagino a mi lado A Udón, a Briñez, a Cano, a Ricardo el Rey Gaitero Y con buen chiste a mano, amambre a Irroñoquero Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal Te hice esta gaita, tierra preciosa, reina del sol tropical Porque le quiero cantar a tus costumbres, tus cosas Mi musa goza, mi verso vibra y me hace expresar Oh, su hermosa, mi Dios te quiso hacer inmortal